Lente Regional, noticias y opinión. Carlos, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿cómo le fue en este informe ante la Asamblea Departamental? Sí, un cordial saludo a todos los seguidores del Lente Regional. Como resultado de los tres años de trabajo mancomunado que ha adelantado la Asamblea Departamental, la Gobernación de Caquetá y el Instituto Geográfico Agustín Kodaxi, en atender las inquietudes y solicitudes de las comunidades en clarificar a qué municipio del Departamento del Caquetá pertenecen. En esta semana hicimos una mesa técnica de la Comisión del Plan de Arredamento Territorial de la Asamblea, donde entregamos el resultado de avance de cuatro procesos que pudimos ya clarificar y entregar, digamos así, los resultados del proceso. Estos fueron la solicitud de una comunidad llamada la vereda Los Rosales, las cuales figuraban como si estuviesen en el municipio de Milán y querían y hacían la solicitud de corresponder o pasarse al municipio de Solita. Bajo el ejercicio técnico del Instituto Geográfico Agustín Kodaxi, pudimos determinar que la vereda en su 90% corresponde y existe al municipio de Solita, o sea que la solicitud ya simplemente es verificar, ya el procedimiento a definir que se debe seguir, es la organización jurídica ya de la vereda. También identificamos en los propietarios de estas veredas cuáles requieren un trabajo de legalización de procesos de escrituración y registro ante el IGAC para ya pertenecer o figurar jurídicamente en el municipio de Solita. Otra situación particular fue una solicitud que había entre el municipio de Albania y el municipio de San José del Fragua, en el cual ya se finiquitó de acuerdo a una ordenanza que existía previamente y que se hizo la clarificación cartográfica por parte del instituto y ya los dos municipios reafirman las situaciones de estas veredas. Tenemos una situación particular de unas veredas del municipio de Curillo que quieren pasarse para el municipio de Albania, ya se definió el proyecto a seguir, ya las comunidades tienen claro y la asamblea departamental también con el procedimiento de marcado la normatividad de la ley para que se emitan los conceptos de las entidades correspondientes para poder tomar esta decisión. Y finalmente, en el municipio de La Montañita se tenía la inquietud por una representación cartográfica de que no iba hasta el departamento del Huila. Bajo los ejercicios que hemos hecho de revisión normativa y la representación cartográfica, efectivamente el municipio de La Montañita va hasta los límites con el departamento del Huila y que realmente en este momento hay un error cartográfico que no lo representa así. Entonces, en la asamblea se demostró que en estos tres años ya se han finiquitado esos trámites. ¿Hay algunos efectos por ese traslado de municipios a otros, municipios del departamento? Pues realmente, que estas veredas pasen de una a otra, lo que implica es una condición más que todo jurídica para que no va a afectar, digamos así, mucho las finanzas ni las condiciones territoriales de los entes de cada uno de ellos. Realmente lo que se hace es clarificarse a dónde pertenecen y que sigan bajo ese sentido de apropiación de las comunidades. Quedan aún todavía muchos casos por revisar y sobre todo otros que implicarían cambiar definitivamente los límites. Esto le iba a preguntar, ¿hay más solicitudes en el departamento para el tema de diferendo límites? Sí, tenemos unas situaciones particulares entre Pau Gil y Cartagena del Chairá, Cartagena del Chairá y San Vicente, Puerto Rico y San Vicente, Milán con Valparaíso. Tenemos varias inquietudes en el ejercicio y la meta es que seguimos trabajando fuertemente en poder clarificar estos ejercicios. Muchas gracias al director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, al doctor Carlos Augusto Ramírez Gil, por la información acerca del trabajo realizado en el departamento de Caquetá sobre el tema de definir los diferendo limítrofes entre los municipios del departamento. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Droguería Moderna Don Manuel, ahora también en el barrio El Cunduy, Carrera Primera Nº 3291 Centro Comercial El Roble, Servicio Las 24 Horas, Inyectología, Venta de medicamentos populares y comerciales, Atención personalizada, También papelería, Fotocopias, Helados, Bisutería y regalos para toda ocasión. Además, visítenos en nuestra sede principal en la Carrera 12 con calle 16 Esquina, Droguería Moderna Don Manuel.